Buen día. Bueno, esto es una vivienda para pasivos, que se hace con fondos del FONAB, Fondo Nacional de Vivienda, que administra el Ministerio de Vivienda, de los cuales un porcentaje está destinado a pasivos. La política de pasivos la lidera el UPS, y el Ministerio lo que hace es llevar adelante todo el proceso licitatorio, después hay seguimiento de la obra que se hace, se terceriza, y después la recepción se hace en conjunto Ministerio-VPS, y la familia las aporta, las selecciona el VPS. O sea, el Ministerio da los mecanismos y los fondos para que esto se haga realidad. ¿Cuánto oscila la inversión en esta vivienda? Y en el torno de los 2 millones y medio de dólares, en ese entorno, son unos 30 apartamentos, y el formato licitatorio es PPT, Plano Proyecto Terreno. Bueno, y bueno, acá está el edificio. ¿Cuánto fue el tiempo en que las construyeron, las construcciones? Bueno, el proceso licitatorio es largo. O sea, las construcciones nunca demoran menos de dos años, dos años y pico, pero anteriormente estuvo llamado, estudio de pliegos, selección de... O sea, es un proceso de 4 o 5 años. ¿El terreno de quién, cómo fue adjudicado? Es por el método licitatorio, porque es PPT, es Plano Proyecto Terreno. Lo presenta la empresa, digamos. 30 familias, entonces, 30 pasivos o jubilados, son los que están hoy adquiriendo su vivienda. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, es un momento de alegría para toda la gente y para nosotros como organismo del Estado.